Muy buenos días, buenos días a la licenciada Nirvana en cabina y a todo su enorme auditorio. Sin duda alguna, desde la semana pasada, ¿verdad?, hemos estado viviendo un sisma político dentro de nuestro país, el cual, ¿verdad?, sin duda alguna, tiene fines de desestabilizar el gobierno democráticamente electo de la presidenta Xiomara Castro. Mire, aquí hay algo bien importante que decirle a la población. El triunfo de la presidenta Xiomara Castro en 2021 es indiscutible. Somos, y el pueblo hondureño es testigo, pues, que la población salió a votar por un cambio. Nuestra militancia, yo lo voy a decir, yo soy miembro del Partido Libertad de Refundación, no tengo ningún problema de decirlo. Luchamos, ¿verdad?, durante 12 años y meses por tener un cambio en nuestro país y eso es lo que seguimos o lo que procuramos en este momento. Sin duda alguna, el tema del video, ¿verdad?, que ya aceptó el diputado, todavía un diputado, Carlos Zelaya, pues, él lo aceptó y se puso a disposición tanto del Ministerio Público de Honduras como de cualquiera de los ministerios públicos o fiscalías de Estados Unidos. Eso es importante decirlo. Segundo, en la cadena de radio y televisión del día de ayer expresado por la presidenta, abre con, haciendo alusión a ese video y posteriormente dice que condena cualquier reunión entre narcotraficantes y políticos, haciendo alusión a ese video. Segundo, segundo tema de analizar es que nos dice a nosotros como hondureños que no permitirá que se instrumentalice algo tan importante para luchar contra ese flagelo del narcotráfico como es la extradición con fines políticos. ¿Por qué? Yo llamo a la reflexión. ¿Por qué ese video no salió antes? ¿Por qué ese video no salió en una corte o dentro de un proceso judicial? No, sino que la DEA, se supone que la DEA, lo filtra a un medio de comunicación o a un periodista y sale, pues, en medios o canales de televisión o no dentro de un juzgado o dentro de un tribunal. Eso despoderosamente llama la atención. Segundo, ¿qué es lo que busca esto? Pues, desestabilizar las Fuerzas Armadas de Honduras. ¿Por qué? Porque desestabiliza usted. Las Fuerzas Armadas va a desestabilizar un gobierno, como ya lo hablamos, democráticamente electo. Y segundo, lo que busca es desacreditar las próximas elecciones primarias o generales que tendremos ya el próximo año. Abogado, pero siendo objetivos, tomando en cuenta que la presidenta Xiomara Castro se supone que es una de las personas con mejor información, o sea, más informadas del país. Y desde antes de que trascendiera ese video, de que saliera en circulación en medio de comunicación y redes sociales, el diputado Carlos Zelaya, y usted ya había mencionado, que lo admitió. Entonces, la presidenta Xiomara Castro posiblemente ya tenía conocimiento de este video. Entonces, ¿no cabe la posibilidad de que la presidenta haya decidido denunciar la extradición? Porque había ya la posibilidad de que vieran en extradición a los miembros de la familia Zelaya. No, mire, hay algo bien importante a la población. Primero, el diputado Carlos Zelaya, pero el diputado aún, acepta que hay un video. Él acepta que hay un video. Ya vimos nosotros qué es lo que hay en el video. Que incluso, yo le digo, no hay, no estaría involucrado en ese video en un tema de narcotráfico. ¿Verdad? Ese es otro tipo de delitos el que se puede configurar ahí. Segundo, todavía el tratado de extradición, si aún siendo denunciado como ya lo fue, todavía está vigente, todavía tiene seis meses. Entonces, exhortamos, ¿verdad?, al gobierno norteamericano a que presente la solicitud de extradición que tiene pendientes, contra quien sea. Pero recordemos que ayer vimos que hay 27 casos de personas de otros países y 7 de otros partidos políticos. Y más de los que pueden haber del partido de gobierno, que es nuestro partido Libertad de Refundación. Entonces, tienen seis meses para presentarlos. Vamos a ver si tienen la voluntad política de presentarlos o era un mero show. ¿Para qué? Para precisamente eso, desestabilizar un gobierno democráticamente electo. Gracias. Gracias.